¡Y Turralde! ¡Y Turralde! Por si tuvieras poco con el tema de Negreira, ahora encima problemas con Hacienda. Y alguno preguntará, que ya os veo venir, que os conozco a todos, oye Quillo, ¿qué pasa con la camiseta? Pues no voy a mentir, la camiseta está a lavar, porque de vez en cuando hay que lavar la ropa, claro, obviamente. Y he pensado, joder, hay que hacer un vídeo de Turralde. Pues la lavo otro día la camiseta, pero le he dicho, me la checo un poquito de higiene, pero vas a estar poniendo la camiseta sin lavarla, hay que lavarla de vez en cuando, así que hoy toca sudadera, es lo que hay, no pasa nada, la camiseta volverá para el siguiente vídeo, que encima aquí, con las temperaturas que hay, tarda en secarse la ropa, así que ya está, solucionada la duda de todo aquel que esté preguntando por la camiseta. Volviendo al tema, noticia importante sobre Turralde González, en OK Diario, y he dicho, ¿y si mejor me cuenta qué está pasando la autora de esta noticia? Así que, al lío. Vamos con Teresa Gómez. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Tenemos en pantalla a Teresa Gómez, que es la autora de un artículo que muchos me habéis pedido que reaccione a él, porque Turralde González se ha convertido en un protagonista bastante habitual en este canal, sobre todo relacionado al tema de Negreira, de su conexión con el ex vicepresidente de los árbitros, y hoy Teresa Gómez, repito, ha sacado un artículo que nada tiene que ver con Negreira, y ahora ya nos lo va a explicar, pero que sí que pone a Iturralde González bajo el foco por algunos problemas con Hacienda. Teresa, bienvenida al canal. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, primero, muchas gracias por aceptar la invitación, que ha sido un atropello, ha sido en un momento, y la verdad es que lo hemos gestionado muy rápido, y luego tú misma me has dicho, yo de tema de los deportes con Negreira y tal, no manejo mucho, pero sí que conoces, y Turralde González, el personaje, porque además luego en la propia noticia de OK Diario habéis añadido lo de la influencia de Negreira. ¿Hay algo que quieras comentar por encima antes de que veamos el artículo ahora en pantalla? Sí, sí. Bueno, a ver, el tema de Negreira, el tema judicial como tal, sí que lo conozco, lo domino a la perfección, porque es un tema más relacionado con la corrupción, ¿no? Que es el campo donde yo estoy más especializada en la investigación y en los temas de tribunales, en el periodismo de investigación y los tribunales. Manejo bastante menos el tema de deporte, ¿no? El mundo, vuestro mundo. Pero con respecto al sumario de Negreira, de hecho yo estoy hablando con la mujer, la primera mujer de Negreira, que sacamos en exclusiva esa entrevista en OK Diario, y ese tema y todo lo que tiene que ver con la corrupción en el deporte sí que controlo bastante. Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que, tanto Negreira como en este caso Inturralde González, que a pesar de, en el caso de Negreira, haber cobrado casi 8 millones del FC Barcelona y Inturralde también, pues haber sido el árbitro preferido de Negreira y haber estado, haber sido su número 2 y haber cobrado un, pues un sueldo que no era realmente bajo, a mí me llama mucho la atención que ambos, tanto Negreira como Inturralde, no tienen ninguna propiedad. En el caso de Negreira solamente tiene un peullón a su nombre y en el caso de Inturralde solamente tiene esta vivienda, esta finca junto a su mujer y ambos, los dos, tienen las propiedades embargadas. Pues a mí eso sí que me llama la atención, ¿no? Porque si cobraron tanto, en el caso de Negreira directamente a través del Real Madrid, en el caso de Inturralde es verdad que ahora mismo la causa está como testigo y no está investigado por el momento en el caso Negreira, pero me llama la atención que tengan tan pocas propiedades y que las que tengan estén embargadas. ¿Dónde fue el dinero que cobraron? Eso sí que me gustaría lanzar esa pregunta. De hecho, en el propio artículo que lo voy a poner ya en pantalla, lo comentáis. El hecho de que, bueno, lo de Negreira ya lo conocíamos porque llamó mucha atención que después de haber cobrado tanto dinero por parte del FC Barcelona solo tenga un coche a su nombre y de hecho se habla mucho de que se sigue el rastro del dinero porque sacaba ciertas cantidades de los cajeros, luego movía ese dinero por ahí. Lo que no se sabía era lo de Inturralde. Si me permites, voy a leer el titular y las dos primeras frases. Dices, Hacienda embarga a Inturralde González, el preferido de Negreira, la única propiedad a su nombre. Y luego aquí añades, Inturralde, al igual que el ex jefe José María Enrique Negreira, solo tiene una propiedad a su nombre y está embargada. La agencia tributaria embarga una finca de 2.000 metros cuadrados a Inturralde González tras reclamarle una deuda de 20.484 euros. Ahora nos metemos en el artículo, pero si a grandes rasgos, ¿qué tipo de problemas puede tener Inturralde en este sentido? Lo digo porque ha habido casos recientes, por ejemplo, de futbolistas o de gente relacionada con el deporte como Xavi Alonso o Luka Modric que han tenido problemas con Hacienda y luego han resultado que han salido ganadores de ese tipo de conflictos. ¿Y Inturralde a qué se enfrenta con todo esto? Sí. A ver, en el caso de Xavi Alonso, por ejemplo, era muy claro que Xavi Alonso tenía la razón, ¿no? De hecho, hablando con varios expertos sobre su caso, me decían, es que muchos futbolistas, y no futbolistas, cualquier español, cuando le llega una carta de Hacienda, lo primero que hace es que, por miedo o por no, muchas veces saber de defender ante una institución como Hacienda, lo primero que hace es pagar, ¿no? Por miedo, ¿no? Entonces, de hecho, Xavi Alonso pagó la cantidad que le reclamaba Hacienda y le dijo y ahora vamos a llegar hasta el final y te voy a demostrar que yo tengo la razón y que, por lo tanto, me vas a tener que devolver el dinero que yo te he pagado a ti, ¿no? Y lo hizo así, ¿no? Y en el caso de Inturralde es un caso totalmente distinto. Es decir, administrativamente su procedimiento se ha llegado hasta el final. Ha habido una premio, inclusive, por no haberlo paralizado y cuando el último, ya la última fase de un procedimiento ante la agencia tributaria es el embargo, ¿no? Cuando ya, o sea, no hizo como Xavi Alonso de, bueno, vamos, yo me voy a interponer un recurso de reposición o voy a interponer cualquier tipo de recurso ante la justicia porque entiendo que yo tengo razón y entonces en ese momento paralizas el procedimiento. En el caso de Inturralde el procedimiento ya ha llegado a su fin, Hacienda le sigue reclamando ese dinero y cuando no lo pagas, habiendo perdido el procedimiento y dándole la justicia, la razón a Hacienda, lo que hace es que se te notifica, ¿no? Ese requerimiento incluso con a premio. Es decir, teniendo que pagar una cuantía de más por no haberla pagado en tiempo y forma, que es en este caso, aún así, cuando Hacienda le reclama este dinero con los intereses por no haberlo hecho en el momento oportuno, lo que hace Hacienda es ponerse en contacto con el banco, inclusive, bueno, para saber cuál es el patrimonio que tienes a tu nombre y lo único que puede hacer es, pues, embargarte el patrimonio que tengas a tu nombre. Claro, pones aquí en el artículo, que lo estamos leyendo en el primer párrafo, las últimas reclamaciones, supongo que de la agencia tributaria, obviamente, se han notificado en 2021, pero luego él compra una finca en 2022 por un valor cercano a los 500.000 euros. Es decir, más allá de que le estén embargando o que Hacienda esté investigando las cuentas de Iturralde, que solo tenga una propiedad, por así decirlo, a él le puede beneficiar en todo este proceso o evidentemente van a seguir mirando porque también está relacionado con todo el tema de Negreira. A ver, en este caso, en este procedimiento, que es un procedimiento ajeno al caso Negreira, lo que hace Hacienda es, bueno, en este caso eran por cuatro embargos distintos, ¿no? Entonces, Hacienda entiende que ya el procedimiento se ha terminado y cuando ya se termina el procedimiento, lo único que puedes hacer es pagar, porque si tú no estás de acuerdo, como hizo Xavi Alonso, Xavi Alonso decía, es que yo no estoy de acuerdo con esto que me reclama Hacienda, vale, fenomenal, pues vas a los tribunales y presentas un recurso ante esa exigencia que te está pidiendo la agencia tributaria. Y dentro del procedimiento lo puedes hacer, pero en este caso ya no se puede hacer porque ya es firme la resolución. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es pagar, porque ya no hay cabida a que tú puedas interponer un recurso ante la justicia porque has tenido tiempo para hacerlo y o una de dos o no la has hecho o si la has hecho, pues no le han dado la razón, ¿no?, en los tribunales. Entonces, ya lo único que pueden hacer es para pagar, para que él pague la cuantía que le exija Hacienda es el embargo de sus bienes. En este caso, él solamente tiene a su nombre este bien y por eso Hacienda lo que hace es, conforme le va reclamando esas cuantías, lo que hace es se lo quita de la única propiedad que tiene. En el caso de que él comprase otras propiedades, o sea, no a su nombre, sino a nombre de un tercero para que Hacienda no le embargue, eso es un delito, pues es un delito de alzamiento de bienes, ¿no?, porque tú le estás ocultando a la Hacienda Pública unos bienes porque tienes una deuda con las, en este caso con Hacienda y para ocultarle que posees ese dinero, se lo pones a nombre de un tercero, eso sería un delito. Es decir, espero que, o entiendo que él no estará haciendo algo así similar porque eso sería un delito como un delito de alzamiento de bienes o de ocultación del patrimonio, ¿no? Entonces, actualmente, él, a su nombre solamente le consta una finca de unos 2.000 metros cuadrados en Bilbao a nombre de su mujer, es decir, son bienes del matrimonio. En esa finca que es edificable tiene una vivienda, una vivienda de 300 metros cuadrados, de dos plantas y en esa vivienda es sobre la que consta estos cuatro embargos. Si en un futuro él termina imputado en el caso Negreira y de acuerdo a su implicación en esta causa, el juez decide que también tiene que embargar los bienes de él al igual que ha ocurrido con Negreira, pues también lo harán sobre esta misma propiedad porque los embargos, y a mí es una cosa que me llama mucho la atención, es que no es una gran cantidad, es decir, son en total poco más de 20.000 euros. Y esto se lo he enseñado a un experto en este tema, en temas administrativos y le llamaba mucho la atención, es como solamente por 20.000 euros cómo te dejas embargar una propiedad cuando lo más fácil es pagarlo y que no te tengan que embargar, pues eso, la única propiedad que tienes. Claro, a mí me llama la atención esto, bueno, lo he resaltado en el último párrafo, los cuatro embargos que tú comentas, que la suma más o menos son 20.000 euros. Me llama la atención todo esto porque Iturralde González, que ha estado muchos años como árbitro en Primera División, habrá cobrado una cantidad de dinero bastante generosa, sin entrar, repito, en el tema negra y demás, que claro, tienes un problema con Hacienda tal, pero ¿hasta qué punto Iturralde González ahora, una vez acabado este proceso, por así decirlo, se puede llegar a meter en más problemas? Es decir, según lo que yo he entendido, Hacienda piensa o tiene constancia de que este hombre solo tiene una propiedad. ¿Cabe la posibilidad de que salga alguna otra propiedad de ahora en adelante o que haya alguna propiedad que no tengan constancia o algo así y que le pueda complicar al propio Iturralde González todo este tema con la agencia tributaria? Siempre puede salir otra propiedad, es decir, puede haber otras propiedades que no estén directamente a su nombre. Es cierto que a su nombre solamente consta esta propiedad. Eso es así. O sea, y tampoco constan propiedades a nombre de empresas donde él aparezca como administrador de la empresa. Otra cosa es que él posea otro patrimonio y lo tenga a nombre de terceras personas. Pero yo creo que eso es complicarse bastante el futuro realmente para una deuda que tampoco es una cuantía como en el caso, por ejemplo, de Xavier Alonso que le exigían 2 millones de euros o un poco más de 2 millones. En este caso son 20.000 euros. O sea, no llego a entender por qué él no ha llegado a pagar esas cuantías porque, como bien dices, él tenía un sueldo que seguramente era bastante generoso. Entonces, el verse en esta situación, tanto él como Negreira, en un momento de su vida en el que ya han amortizado casi toda su trayectoria profesional y que se encuentren con las únicas propiedades embargadas, a mí sí que es verdad que me resulta curioso. El proceso que, como tal, básicamente el resumen es, Hacienda le dice tienes que pagar y punto. Tú ya lo has comentado antes. Él ha acabado ya el tiempo para reclamar o si ha reclamado puede que no le hayan dado la razón. ¿Él se puede enfrentar a algún problema a mayores ahora? Siempre repito, ajeno a Negreira. Es decir, aquí no tocamos el tema Negreira que se va por otra ventana y ya. ¿Él no puede tener algún problema ahora? En este caso no, o sea, en este caso no en el sentido porque la cuantía tampoco es desmesurada. Es decir, si él debiese millones a la agencia tributaria, pues igual la convalidación sí que podría ser incluso de una pena de privación de libertad. No, pero en este caso son 20.000 euros y que incluso ese requerimiento se puede efectuar pues con su misma propiedad que cuesta o que tiene un precio mucho mayor que esos 20.000 euros que le reclaman. De hecho, su vivienda la compró en el año 2002, si no recuerdo mal, por casi medio millón de euros. Es decir, su propiedad, por unos 400.000 euros su propiedad, tiene un valor muy superior a ese que le reclama Hacienda. ¿Qué ocurre? Que él, por ejemplo, si ahora mismo quisiera vender su casa, no podría venderla porque tiene una parte embargada. Primero lo que tiene que hacer es saldar la deuda con la agencia tributaria y luego ya poner en venta, por ejemplo, esta propiedad. En esta propiedad ahora mismo es verdad que no le van a embargar la casa en el sentido de que el banco le vaya a quitar su casa por tener una parte de ella embargada, entre otros motivos, porque el 50% de esa propiedad pertenece a él, pero el otro 50% pertenece a su mujer. Es decir, es un bien compartido, por lo tanto, no le van a quitar la propiedad ni mucho menos, pero sí que es verdad que si él quisiera comercializar esta propiedad, pues tendría que saldar esa deuda con Hacienda porque mientras tanto, mientras esté embargada la vivienda como tal, no la podría poner en venta, por ejemplo. Y luego ya para terminar, el juez Aguirre, que es el que está llevando el caso este de Negreira, ¿podría poner en algún momento el foco sobre esta historia o es tan independiente que no lo va a llegar a conectar en ningún momento con las investigaciones que se están llevando a cabo? Porque sí que se ha hablado últimamente de que la Guardia Civil está dudando de los testimonios de Iturralde González, que ve ciertas contradicciones. O sea, ¿el juez Aguirre podría mirar a esto para añadirlo? Se ha cortado y no te he escuchado bien la pregunta. A ver si ahora... Ahora sí, ¿no? El juez Aguirre, que es el que está llevando el caso Negreira, ¿podría llegar en algún momento a poner el foco sobre esta historia para buscar algún recoveco que le pueda ayudar en el tema de Negreira? Lo digo porque la Guardia Civil, según las últimas informaciones, ha encontrado ciertas contradicciones del propio Iturralde, las declaraciones, hay bastante revuelo en torno a su figura y es una persona que ahora mismo, en ese tema en concreto, está muy, muy, muy expuesto. Y por eso pregunto, no sé si el propio juez Aguirre este tema del embargo lo podría llegar a, no a investigar, pero sí a analizar por si le puede servir para el otro o es tan independiente que en ningún momento va a llegar a conectar. Bueno, es cierto que él, no sé si en un futuro podría llegar a conectar. Es verdad que el procedimiento de Hacienda con la causa Negreira están totalmente separadas, pero es cierto que él también declaró ante la Guardia Civil, declaró en calidad de testigo, pero la causa ahora mismo está en una etapa de instrucción y, como bien acabas de indicar, él tuvo contradicciones en su declaración, entre otros motivos, porque incluso hubo algunos otros árbitros que dijeron que él había estado antes de un partido, de un clásico en el que el Real Madrid, bueno, el Barça y el Real Madrid quedaron 5-0 ganando el Barça y que él mismo árbitro y otros árbitros le señalaron como presente en esas reuniones, en esas comidas y cenas en el bar de la mujer, de la actual mujer de Negreira. Entonces, si la instrucción sigue por el camino de averiguar dónde iba a parar ese dinero y en un futuro se ve que él pudiese haber recibido algo o que él hubiese intermediado en la alteración de las competiciones a cambio de otros beneficios, ya sean monetarios o no, y el juez entiende que él debe estar en la causa ya no como testigo, sino como investigado, obviamente el juez podría determinar, como ha hecho en el caso de Negreira, pues intervenir todas las propiedades que tenga a su nombre y en este caso la única que tiene actualmente es esa vivienda sobre la que pesa ahora mismo una orden de embargo. Por lo tanto, ahí sería yo creo la única conexión que habría entre uno y otro. A mí, yo sigo diciendo que me llama mucho la atención que ambos, después de haber cobrado pues cantidades de dinero considerable, ni Negreira ni Turralde tengan absolutamente casi ninguna propiedad y las que tengan estén embargadas, a mí me resulta cuanto menos curioso. A mí sí que me ha llamado la atención lo que me has dicho porque la vivienda, según has comentado, se compró en 2002 y Turralde ha seguido arbitrando después de ello con un sueldo muy, muy alto al ser árbitro de primera división y demás, sigue trabajando ahora en medios de comunicación y supongo que por el estatus también se cobrará un buen sueldo. Entonces, bueno, pues me llama la atención pero supongo que se seguirá investigando. Por mi parte, Teresa, muchísimas gracias. Creo que has arrojado bastante luz sobre este tema. Supongo que la gente habrá aprendido mucho la diferencia sobre todo entre lo de Negreira y esta noticia. Lo que sí me queda claro es que el pobre Turralde no sale de una y se mete en otra, Teresa. Así es. Además, ya aprovecho, como él decía, que existía una prensa basura por haberle simplemente, pues habré informado de su declaración ante la Guardia Civil que es de interés público, ¿no? Para que no siga advirtiendo esas acusaciones sobre la prensa, pues nosotros demostramos que la prensa, hacemos un buen periodismo y investigamos siempre que tenemos que investigar, como es en este caso, pues al propio Turralde. Lo dicho entonces. Muchas gracias, Teresa, por pasar. Un placer. Gracias a ti.